¿Cuánto todo se acaba? ¿Cuánto alguien vende un pueblo? Y cuando nadie hace lo correcto, no solo queda la expresión. Si se pregunta lo mismo que yo, ¿cómo es posible que cambiara ley? Yo entonces le puedo ayudar a que analice y desnude la verdad. Contrando la reelección, el hombre fraude de nuevo llegó. No es un hombre de paz y no las quiere engañar. El hombre fraude no nos puede comprar, el hombre fraude no se va a escapar. Su imperialismo ya se va a acabar, será mejor que no dejes en paz. El hombre fraude se suben de patrias, el hombre fraude es un gran ladrón. No sé cuánto pagó ni a cuántos compró para llegar al poder de manera ilegal. Aunque no das la cara y enfrenta la justicia, no enfrentarás la justicia del pueblo. El hombre fraude no nos puede comprar, el hombre fraude no se va a escapar. Su imperialismo ya se va a acabar, será mejor que no dejes en paz. El hombre fraude se suben de patrias, el hombre fraude es un hijo de puta. El hombre fraude no nos puede comprar, el hombre fraude no nos puede comprar. El hombre fraude no nos puede comprar, el hombre fraude no nos puede comprar. El hombre fraude no nos puede comprar, el hombre fraude no se va a escapar. Su imperialismo ya se va a escapar, será mejor que no dejes en paz. El hombre fraude se suben de patrias, el hombre fraude es un hijo de puta. El hombre fraude no nos puede comprar, el hombre fraude no nos puede comprar. El hombre fraude no nos puede comprar. El hombre fraude no nos puede comprar, el hombre fraude no nos puede comprar. Gracias.